¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se acumulará gran cantidad de gente, de material, muchos heridos. Aquí llegaron, más o menos se ha contabilizado. En las primeras poblaciones, en Brasil y yo, en Sallareyes de Sertán... ...que sí que les puede afectar. Pero claro, hay un riesgo, ¿eh? No te puedes fiar en lo que ya son preciosos. La ciudad de Madrid, de Valencia, de Tarragona o de Lérida, de donde se fuera con su maleta. Y cuando llegaban arriba estos puertos de montaña, todo nevados, como se puede ver en esta fotografía. Esto es una fotografía de la agencia de la Cuarta Árabe. La Guadalajara de la Cuarta Árabe 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 Allí vivimos de Betjet a Camprodón. Este trozo. Vimos de Camprodón a Olot. Como veis, nos lo vimos aquí a Catalanes. Un lugar mágico, maravilloso. Con masillas, bosques... Bueno, un riacho de valle. ¡Ah! 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 Tenía un espejo grande y angular ahí y entonces... ¡No te he cogido! ¡No! ¡Vamos chicos! ¡No te he cogido! ¡No te he cogido! ¡No te he cogido! ¡Precioso! ¡No te he cogido! 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 Gat es como en inglés, pero en vez de C, mujer. Gat es como en inglés, pero en vez de C, mujer. Gat es como en inglés, pero en vez de C, mujer. Gat es como en inglés, pero en vez de C, mujer. Gat es como en inglés. Gat es como en inglés. Gat es como en inglés. Gracias.